Caraca Caraca Nunca vivirás como un mendigo Porque tú mismo encuentras Para el traidor castigo Nunca vivirás como un mendigo Porque tú mismo encuentras Para el traidor castigo Puebelo Por tu esencia vive el hombre Si tu mano te responde No temas a la verdad Es tu murga compañera Quiere que en tu primavera Florezca la libertad Maraca es la murga compañera De un pueblo que construye Su senda verdadera Nace en carnaval nuestro destino Marquemos el futuro Por el mismo camino Pueblo con arrogancia Es una fiebre marchita Vive en su aroma Nunca vivirás como un mendigo Porque tú mismo encuentras Para el traidor castigo Nunca vivirás como un mendigo Porque tú mismo encuentras Para el traidor castigo Pueblo Por tu esencia Ahora vive el hombre Si tu mano te responde No temas a la verdad Es tu murga compañera Quiere que en tu primavera Florezca 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 Florezca